Las mujeres son las que saben, y esto fueron ellas que me lo pidieron. Para que la gata lo bailes. Arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo, clávala. Arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo, clávala. Y si se pone de espalda es porque quiere post. Toma, dale, toma, dale, toma, dale. Toma, dale, toma, dale, toma, dale. ¡Que flotis! Toma, dale, toma, dale, toma, dale. Si te gusta la joda como a mí, con las palmas arriba así. Palmas arriba y arriba y arriba. Todas las pibas con el culo para abajo. Nalga patrón, para abajo, para abajo. Nalga patrón, para abajo, para abajo. Salga pa' trae, pa' trae, pa' trae Que se pura todo Espérate, espérate, para Que esto es Guillermo en verdad ahora Esto sí es hasta abajo Es terreo, 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 terreo Lento, lento Es terreo, 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 terreo Lento, lento Es terreo, 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 terreo Perreo, peo, 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 peo Con mis manos en su coli con las bellas en el suero Venga yo me pide más, bella yo le damos más Con mis manos en su coli con las bellas en el suero Venga yo me pide más, bella yo le damos más Para ti nadie se va hasta sudar el alcohol Perreando, perreando, perreando Dime si estas ready pa mi bebe C.J. Walke A con ustedes Definitivamente para este grupo no existe comparación